Bueno, con respecto a información del ámbito deportivo, tenemos que hablar del resultado que dejó el triatlón Aventura de Monte Carlo en su tercera edición. Se disputó ayer domingo, a pesar de las inclemencias del tiempo, esto no fue un impedimento para que estos deportistas que gustan de exigir su físico al máximo, participen de una de las disciplinas que se está posicionando en la provincia de Misiones. El director de Deportes Municipal, Jorge Benítez, indicó cuáles fueron los resultados. Muy positivo nuevamente el evento, donde estuvimos a la altura de lo que es este tercer triatlón Aventura, con la participación de exponentes muy importantes de distintos puntos de la provincia. Y bueno, la verdad que una jornada con un clima quizás por ahí adverso, pero bueno, como bien se llama triatlón Aventura, la verdad que fue, bueno, un circuito difícil, pero bueno, lo hicieron en un tiempo, la verdad que bastante rápido, ¿no? Bueno, tuvimos 35 participantes que, bueno, realizaron deportes por equipo, el triatlón por equipo, y algunos que lo hicieron en forma individual. Hubo 18 embarcaciones que estuvieron largándose al río, y bueno, la verdad que un número menor que el año pasado, pero la verdad que la competencia fue intensa, estuvieron los exponentes que lo hacen a nivel nacional, y bueno, esto nos dio la pauta de que quienes realizaron este trazado el año pasado estuvieron nuevamente, y bueno, la verdad que fue una competencia donde se superaron los tiempos que se realizaron el año pasado, y bueno, muy positivo toda la parte que nosotros realizamos, que es la parte logística, salió en perfectas condiciones. Bueno, tuvimos nuevamente en lo que refiere a por equipos, al cuarteto montecarlense, podemos decir, donde participa Urlof, Servian, Marcos Ábalos y Diego Aranda, que hicieron diferentes modalidades, se quedaron con el primer lugar, luego a Furlán Diego de Santiago Furlán de Posadas, se quedó con el primer lugar en individuales masculinos, el segundo lugar para Río Gustavo de Iguazú, y en femenino de Puerto Rico, Elga Acnol, se quedó con el primer lugar, segundo lugar, Andreas Contreras de Posadas, bueno, por dar alguna de las primeras clasificaciones, 1.21 fue 1.21 el tiempo del primero en llegar, esto superó 7, 8 minutos de lo que fue el año pasado, así que quiere decir que muchos vinieron a probar el circuito, otros que ya conocían, lo hicieron con mayor velocidad, muy conformes todos, y eso la verdad que nos llena de orgullo, y solamente ya preparándonos para la cuarta edición. Bueno, no, no.